Bien jóvenes, ¿cómo están todos? Yo soy el Dr. Juan Pablo Reynoso, esto es Anatomía Educando para el Futuro. El día de hoy, como dice el título, vamos a hablar de la anatomía de las vías biliares extrahepáticas. Recordar que las vías biliares se van a clasificar en vías biliares intrepáticas y vías biliares extrahepáticas. Las vías biliares intrepáticas no vamos a detallar porque esto es más anatomía microscópica, mientras que vamos a hablar específicamente de las vías biliares extrahepáticas porque son estructuras macroscópicas y podemos evidenciarlas a simple vista. Entonces las vías biliares extrahepáticas se van a clasificar en vías biliares principales y vías biliares accesorias. Las vías biliares accesorias son vías biliares que cuando las extraen de nuestro organismo, la persona puede sobrevivir y llevar su vida normal debido a que ésta no tienen una función tan importante como las vías biliares principales. De las vías biliares accesorias, sería la vesícula biliar, que es esta estructura que se ve acá, y el conducto cístico, que son las estructuras que por lo general en los procedimientos quirúrgicos son extraídos. En caso de una colesitectomía, que es la extracción de la vesícula biliar, la cual tiene como función principal almacenamiento de la bilis. ¿Qué tenemos también? Tenemos que las vías biliares principales son las siguientes. Tenemos el conducto hepático izquierdo, conducto hepático derecho, el conducto hepático común y el conducto colédico. Esas son las vías biliares principales. Miren bien, ambos conductos provienen del hígado, del lóbulo izquierdo y del lóbulo derecho del hígado, respectivamente. Ellos dos se van a unir y van a formar el conducto hepático común. Ese conducto hepático común va a recibir al conducto cístico, que se ve aquí, que proviene de la vesícula biliar. Ese conducto cístico se une al hepático común para formar el conducto colédico, también llamado conducto biliar principal, ese que se ve acá. El conducto colédico, también llamado conducto hepatocolédico, este conducto tiene cuatro porciones para su estudio, y vamos a tener una porción que se encuentra superiormente al duodeno, a la primera porción del duodeno, otra porción que se encuentra posteriormente a la primera porción del duodeno, que sería aquí. Esa porción sería la porción retroduodenal. Luego tenemos una porción entre el duodeno y el páncreas, es la porción pancreatodudodenal, y por último tenemos una porción intramural, donde se une al conducto pancreático principal, o conducto de Wilson, y van a unirse acá en una estructura llamada ampolla de vata. Luego, ese conducto colédico y conducto pancreático principal terminan a nivel de la carúncula mayor, o también llamada papila duodenal mayor. Eso es en la segunda porción del duodeno, la porción más importante del duodeno. ¿Qué hace ese conducto colédico? El conducto colédico, cuando la bilis se produce en el hígado, esa bilis va a viajar desde los conductos hepáticos derecho e izquierdo. Vamos a suponer que esté la bilis, la bilis viaja desde los conductos hepáticos derecho e izquierdo, pasa por el conducto hepático común, luego sigue descendiendo hacia el duodeno, pero aquí va a haber un esfíncter, llamado esfíncter de odi. Ese esfíncter de odi se va a contraer debido a una sustancia que se produce aquí, llamada CSK. Debido a esa sustancia que lo produce específicamente las células I, que se encuentran en la segunda porción del duodeno, esa CSK se llama colecitoquinina o colecitocinina. Esa colecitoquinina específicamente va a cerrar el esfíncter de odi y acá, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener lo siguiente. Esa bilis, como va a estar cerrado el esfíncter de odi, la bilis se va a devolver de manera retrógrada y va a llegar a la vesícula biliar. Y acá es que se almacena esa bilis en la vesícula biliar. Y así es que se va a llenar la vesícula biliar. ¿Qué hace la bilis? La bilis, la función principal de esta es la musificación de las grasas. Esa musificación de las grasas es sencillo. Cuando tú ingieres grasas, la bilis lo que hace es que va a convertir en partículas más pequeñas. Y aquí vamos a tener que la producción de la bilis en 24 horas, tenemos una cantidad de 2 litros. Esa es la cantidad máxima de la producción de bilis en 24 horas. Eso lo hace el hígado. Y tenemos que por hora se produce de 1 a 1.5 mililitros de bilis producida en el hígado y vamos a tener que se almacena a nivel de la vesícula biliar. Los componentes principales de la bilis vamos a tener acá colesterol, bilis rubina y sales biliares. Esos son los componentes principales de la bilis. ¿Qué otra cosa? Acá tenemos algunos trastornos importantes. Esa bilis, aquí vamos a tener que si se precipitan esos componentes, si esos componentes que están acá se precipitan, como por ejemplo, si hay precipitación, precipitación del colesterol, esa bilis que se almacena la vesícula biliar va a formar acá, va a formar aquí los famosos cálculos biliares. Esos cálculos biliares pueden viajar y obstruir la vesícula biliar, la luz de la vesícula biliar. Un ejemplo a nivel del cuello se obstruye y ahí vamos a tener un trastorno muy importante conocido como cole litiasis. Cole litiasis. Litiasis o litios son los famosos cálculos. Entonces eso es un trastorno muy importante, la cole litiasis. Esa cole litiasis se puede complicar y esos cálculos viajar ¿a dónde? Hacia el conducto colédico y por ejemplo se quedaron aquí un cálculo, se quedó acá, grande. Ese cálculo que viaja hacia el conducto colédico, ahí vamos a tener la otra entidad denominada cole loco litiasis. Cole loco litiasis son cálculos a nivel del conducto colédico. A cualquier nivel del colédico va a producir trastorno y la clínica principal de esa colédico colédico litiasis la conocemos que se puede manifestar en el paciente como ictericia. Ictericia será la coloración amarillenta de la piel que esos pacientes van a tener, usará con eso principalmente. Ya vamos a tener una clínica específica para la colédico litiasis y otra clínica específica para la colédico litiasis. ¿Qué tenemos? Que esa colédico litiasis se puede complicar acá, recuerden que tenemos el conducto pancreático principal y se puede complicar con una pancreatitis por cálculos que obstruyan los conductos pancreáticos. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Tenemos lo siguiente, tenemos la colestitis. La colestitis se da principalmente por un cálculo a nivel de la vesícula biliar que obstruya esta vesícula y se inflama la vesícula. Entonces eso es colexistitis por la inflamación de la vesícula. Y tenemos acá la colangitis. La colangitis es una inflamación de la vesícula biliar también pero esto tiene una causa distinta a las demás y la causa más común es una infección bacteriana. Entonces la presencia de bacterias ahí a nivel de la vesícula biliar puede inflamar sus paredes y producir lo que se denomina colangitis. En cuanto a la clínica vamos a tener lo siguiente para diagnóstico de algunas entidades importantes. Se han mencionado en sus siglas en inglés como por ejemplo tenemos las famosas 4F que se va a dar en la colenitiasis. Gorda, femenina, mujer, mayor de 40 años y en edad fértil. Es decir, una mujer obesa por encima de 40 años, fértil, esta tiende a tener una gran probabilidad de tener una colenitiasis. Eso es muy importante conocerlo. En cuanto a la clínica de la colangitis tenemos para su diagnóstico la triada de Charcot. La triada de Charcot consiste en tres características. Un paciente que tenga fiebre, ictericia, que es el color amarillento de la piel y dolor a nivel del hipocondrio derecho. Eso me da el diagnóstico de colangitis. Eso es al examen físico el paciente vamos a tener esa triada. También tenemos que si se le agrega esa triada a la confusión mental y a un shock circulatorio, ahí tenemos la famosa pentada, pentada de Reynor. Entonces la pentada de Reynor es cuando existe shock circulatorio, confusión mental añadido con la triada de Charcot. Es decir, sumado a la triada de Charcot, que sería todo esto, fiebre, ictericia, dolor de hipocondrio derecho, confusión mental y shock circulatorio. Ahí hablamos de la pentada de Reynor. Así que señores, espero que hayan disfrutado de este contenido. No olviden suscribirse a nuestro canal, activen la campanita para que le lleguen las notificaciones. El Dr. Reynor se estuvo con ustedes y esto fue el tema de vía filial extrepatra. Nos vemos en la próxima. Bye.